Tengo que regresar al puente para llevar el Batmóvil a mi agar y a ella. ¿O a la incompetente de tu amiga que se dejó secuestrar? Yo me decantaría por el último guantelete de muerte de Eddie. Seguro que será todo un follón. Además, no puede salvar a Bárbara del todo si ya maté a su parte de abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que Batman haga algo. Estamos listos. Esto es mejor que mi último trabajo. ¡Aquí! ¡Informad! ¡Todos! ¡Aquí! Y yo... ¡Quiero las radios en silencio! ¡Ha caído uno! ¡Ven! ¡Por aquí! ¡Venid! ¡Ah! Simulación completada. ¡Venid! 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 Por lo que he oído, el espantapajaros casi convierte la fábrica de Eris en una bomba. ¡AHi! La explosión ha fallado, vamos a meterla en caña. La explosión ha fallado, vamos a meterla en caña. Voy hacia la estación para desactivar el explosivo de la milicia. Tenga cuidado, señor. Enviarán drones a su posición en cuanto le detecten desmontando el dispositivo. Tengo que regresar al puente para llevar el batmón a mi agán y a ella. Tengo que regresar al puente para llevar el batmón a mi agán y a ella. Localizados tanques de la milicia en Kingston. Cambio. ¿Entonces la cura que te metiste en Arkham City al final no funcionó? No me sorprende. Te saqué como dos litros de sangre esa noche. No podía parar. Solo quería que estuviéramos cerca. ¡Oh, bendito sea! Creo que Riddler sí tenía un plan para esta noche. ¡Qué pintoresco! Tiene demasiado miedo a improvisar. Y ahí es donde empieza la diversión. Si Bárbara estuviera aquí, te diría que no es culpa tuya que la hayan secuestrado. Pero no está. ¿Sabes por qué? Porque la han secuestrado por tu culpa. ¿Qué piensas del tío que dirige esta fiesta? El caballero de Arkham debe de ser bueno. Sin espantapájaros lo tiene a su lado. Piénsalo. Igual han encontrado a alguien capaz de matar a Batman. Nunca se sabe. Podría ser nuestra noche de suerte. Aquí Alcon 4. Drones de la milicia habitados en Gran Avenue. Patrulla en formación. Cambio. ¿Qué se creen esos mamones de la milicia? Vienen en nuestra ciudad, la destrozan y se apoderan de ella en nombre de un pirado. Ese es nuestro trabajo. ¡Tierra al pico! ¿Quieres que se le cruce el cable contigo a uno de esos chulitos militares? ¡A tu ciénaga, joder! ¡Batman! Cuéntamelo, todo sobre Rindler. ¡Que te jodan! ¡Seguro que es la afirmada! Estaba convencida de que se llamaba de otra manera. Nadie sabe dónde está. El caballero no deja que se quede quieta. Los cubras tenían que aplastarlo. A mí casi me aplastan en la base. Sí. El batten que es mejor. El caballero no estaba listo. Pensaba que no sería un asunto deportivo. ¡Batman! ¡Humbo! ¡Despejado! ¡Batman! ¡Batman! ¡Humbo! ¡Joder! ¡So�� saluito! ¡SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSsSSsSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSLATU. Y piece n sitä s quanh чет Google. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Lo hemos perdido! ¡Tiene que estar aquí! Tengo que acabar con los batones antes de liberar el bombero. ¡Por aquí! ¡Por favor! ¿Qué coño ha pasado? No recuerdo nada. Atacaron tu camión. Los agitadores os tomaron como rehenes a tu equipo y a ti. Se acabó, Batman. Ni siquiera tú podrás salvar Gotham. No me rendiré. Encontraré a tus hombres. Espera aquí. Alguien vendrá a llevarte a la comisaría. Rezo por que rescates a los demás al tiempo. Es lo único que puedo hacer. Nunca pensé que alguien pudiera hacerse con la ciudad así. Rezo por que rescates a los demás al tiempo. Es lo único que puedo hacer. Seguiré buscando a los bomberos desaparecidos. Están en peligro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A diferencia de las tediosas demostraciones de fuerza de aquel torpe. Oh no, mi querida Alicia, no puedes perecer. Aún estamos en edad de merecer. Oh no, mi querida Alicia, no puedes perecer. Oh no, mi querida Alicia, no puedes perecer. Oh no, mi querida Alicia. Reina de corazones rosa, Bermeja. Con cuidado, Alilia, o te cortará la testa. Ya está, a salvo. Pensaba que nunca saldría de ahí, Batman. Ese ruido. ¿Qué coño me ha pasado? Ya se acabó. Haré que te lleven a la comisaría. Gracias. Clash, he salvado al segundo real. Bien hecho, Batman. Enviaré a alguien a recogerlos. Todavía no sé cómo lo ha hecho. No recuerdo nada de nada. Ya estaríamos muertos si así lo quisiera. Tiene algo entre manos, Batman. Ten cuidado. Todavía no sé. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El sombrerero tiene un rehén cerca del faro de Black Island. Debo encontrarlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya es demasiado tarde para él. Encontremos al murciélago que le ha hecho esto. ¿Qué? No. ¡Vamos! ¡Subida por él! Debería ir a ver cómo está. Pobre diablo. ¡Socorro! ¡Bonman! 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 Tenemos que darle al coche de Batman. Es cada vez que... ¡Seguid presionando! ¡Seguid atacando! ¡Cansad a ese cabrón! ¿Y dónde está Robin? Se suponía que teníamos que vigilar al chaval. Es imposible que el espantapájaros detone esas bombas. Es un falón. Nos necesita. Seguro que ahora mismo está ahí observándonos. Que venga si se atreve. El equipo de conocimiento ha encontrado uno de los escondientes de Enigma. ¡Está loco! Viene con mi padre a Gotham, con 15 años o así. ¡Qué ganas tenía de ver a Batman! ¡Me lo das vuelta hasta la vida! A mí no me van a pillar cerca de Ace Chemicals ni de coña, colega. Una vez vio a un tío respirar el gas del espantapájaros. ¡No mola! ¡No! ¡Cállate! ¡Vamos! 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 Exageraban cuando decían que había todo un ejército afuera. Al menos cuando Riedler aparece en el cartel, puedes ignorarlo. El espantapájaros da escalofríos con tanta palabrería. Ese murciélago sigue suelto en mi agán y agán. Voy a cazarlo y a tomar una muestra de sangre para determinar qué o quién es. Mira, sé que está muerto, pero no puede estar... O sea, muerto, ¿eh, Zucker? Creo que está muerto, tío. Pero muerto, de verdad. No, el Joker. Pensé que viviría para siempre, como Papá Noel. Si es que Batman no se lo carga tan bien. Control, drones avistados en Kinsman. Cambio y corto. ¿Alguien ha visto? Alfred, he encontrado otro cuerpo. El patrón de mutilación parece ser idéntico al de la anterior víctima. Así pues, parece ser que hay un asesino en serie suelto en las calles de Gotham. Y yo que pensaba que esta noche no podía empeorar. Escanearé el cuerpo en busca de elementos distintivos. Una irregularidad en el pecho de la víctima. Parece una marca de nacimiento muy peculiar. Esa es una marca de nacimiento muy bueno. Esa es una marca de nacimiento muy grande. Esa es una marca de nacimiento y la muerto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ese tipo de munición se utiliza sobre todo en un rifle de caza que no se fabrica desde hace más de una década. ¡Suscríbete! 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 Busco una conexión entre las dos víctimas que he encontrado, Alfred. Tiene que haber algo que las relacione. Haré lo que pueda, señor. No puedo dejar operativos los controles de la milicia. Voy a encontrarlos. Ese murciélago sigue suelto en mi agán y águila. Voy a cazarlo y a tomar una muestra de sangre para determinar qué o quién es. ¿Qué se siente al tener a un servidor trasteando dentro de tu cesera, grandullón? No me negarás que es todo un subidón. ¡No fingas que no has visto todas esas torres de vigilancia en los tejados! ¡Estos son nuestros dominios, Batman! ¡Vas a dejar que unos cuantos soldaditos se adueñen de ellos! ¿Así que convertirte en mí es tu mayor miedo? ¡Oh, Bruce! ¡Me siento halagado y... voy a hacerlo realidad! ¡Tanques avisados en Kingston! ¡Cambia en corto! ¡Vamos, Bruce! Con que Riedler ha secuestrado a la Gran Time, acabará lamentándolo. Con que Riedler ha secuestrado a la Gran Time, acabará lamentándolo. Con que Riedler ha secuestrado a la Gran Time, acabará lamentándolo. Con que Riedler ha secuestrado a la Gran Time, acabará lamentándolo. Que sepáis que ha sido el mejor Halloween de la historia. Con que Riedler ha secuestrado a la Gran Time, acabará lamentándolo. Estoy alquilado en Chinatown. Le envío la dirección. ¡El batmóvil está engranado! ¡Hemos perdido el contacto! ¡Pues recupéralo! Control, tenemos tangis en movimiento. Cambio. Espero que el murciélago haya muerto en la explosión. ¡Vamos! 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 El ídolo de Riedler se ha vuelto loco. Bueno, más loco de lo normal. Talgón 5, aquí se la vista en Gran Avenue. Cambio. Vaya, en espantapájaros en la tele. ¿Qué le pasa a este con los discursos? Cuando robo a alguien, no le doy antes una charla sobre cómo se valga una cartera. Venga, ¿un mercenario cazando a un héroe? ¿Cómo acabé así? Piensa en la pasta. Ayuda, no lo negaré. Cuidado, el porcílago tiene un cañón en el coche y está dando caña. Me gustaba el antiguo coche de Batman. Era un poco retro, muy clásico y todo eso. Y no se convertía en un puto tanque. Te lo puedes creer. Yo estuve en Blackgate, en el psiquiátrico, en Arkham City y nunca he visto a Batman. ¡Nunca! Tengo suerte. Tengo suerte. Tengo suerte. Permanecer. Yo lepate. Tengo suerte. Tengo suerte. Estoy tan orgullosa de ti. Venga, diles lo que hiciste. Hola, mundo. Va, qué horror. Sigue. Sé tú mismo. Perfecto. El reajuste genético fue un éxito. Las moléculas recombinan... Pielo, que te emocionas. Hablo en cristiano. Sí, claro, perdón. Lo que hemos hecho ha sido fusionar el ADN del desmodus rotundus... Perdón, del murciélago vampiro con el hombre. Este avance podrá prevenir y curar la sordera en el hombre. ¿Qué mejor? Perfecto, cariño. ¿Lo estás grabando? Eso creo. ¿Está la luz roja? ¿Qué? ¿Qué? Cariño, ¿estás bien? ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Qué? Estoy tan orgullosa de ti. Venga. Diles lo que hiciste. Traumatismo cráneo. Langström no tenía ni idea de lo que hacía. El reajuste genético fue un éxito. Las moléculas recombinan... Pielo, que te emocionas. Hay un ordenador. Quizá contenga algunas respuestas. Lo que hemos hecho ha sido fusilar el ADN del desmodus rotundus... Este ordenador almacena la investigación del Dr. Langström. ¿Combinar su ADN con el de un murciélago? Eso no puede acabar bien. Sin dago entre sus archivos, tal vez pueda encontrar una cura para él. Tengo que aislar la señal de Manpat y eliminarla del ADN del Langström. Tengo que aislar la señal de Manpat y eliminarla del Dr. Langström. Tengo que aislar la señal de Manpat y eliminarla del DR. ¡Gracias! 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 Ya está. He creado una muestra de ADN en India. Ahora solo tengo que darle su medicina. Alfred, he sintetizado la cura en el laboratorio Ahora, debo encontrar a Armstrong ¿Algo sobre su escondrijo? No sabe lo que hace Podría estar en cualquier otra parte ¿Nadie conoce esta ciudad mejor que usted, Amobroos? ¿Lo encontrará? ¿Qué? ¿Cariño? ¿Estás bien? ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Su esposa? ¿Tus padres? ¿Así que los familiares muertos convierten a la gente en roedores gigantes? ¿Acá no hay una película? ¡Alela! ¡Alela! ¡Tap os agradecemos! ¡Alela! 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 La criatura se oculta. Estaré preparado cuando aparezca. Alfred, ¿alguna pista? Aún no, señor. Entre tanto, hay numerosos casos abiertos que exigen su atención. ¿Un desafío en la estación del Cauldron? De acuerdo, Anima. Jugaré. Y ganaré. La vida de Selina depende de ello. Así que lo deís, lo he impedido, Batman. Así podremos seguir saqueando. Control, tenemos disturbios en Chinatown. Cambio. Supongo que mi motín favorito fue el Blackgate, pero este está en el top 3, fijo. Control, saquea con 5. Disturbios en el distrito Crowntron. Cambio. Vamos a estar toda la noche con los sermones del espantapájaros. Salto 5 a control. Tenemos agitadores en Black Island. Cambio. Había una bomba en la carretera. Creo. Tendríamos que habernos largado de aquí. Tenía razón. Es Batman. Tú trabajas para Riddler. Habla... No sé nada más. Suficiente. No sé nada más. Suficiente. Otro cascada. ¡Ah, detective! ¡Has llegado! Sabía que la situación actual de Catwoman te animaría a participar. Verás, comprendí que un narcisista obsesionado con la imagen que le pone murciélagos a sus tapacubos jamás se sometería voluntariamente a la humillación que tengo preparada Y aún así, aquí estás, detective Lamentada humillación de espera abajo Muy bien, detective, empecemos Lo que contemplas con expresión estupefacta Es un mecanismo que he calibrado para que responda a un pulso de radar muy preciso Te daré el código enseguida, caballero oscuro Pero antes, creo que deberíamos repasar las normas básicas de los fastos de esta noche Norma primera ¿Qué? ¿Cómo es? Resuelto el primer acertijo de esta noche Bravo Bienvenido a mi circuito de carreras, detective Debes completar, antes de que se acabe el tiempo, cada uno de los tres circuitos de este reto Venga, detective Vamos a tener que probar esa oda a lenguas sobre ruedas Prepárate, caballero oscuro Esta prueba conlleva mucho más que ruum, ruum, de brisa Vaya, caballero oscuro Todo leído ¿Podrá con esto ese motor desventijar? ¡Vaya, caballero oscuro! ¡Vaya, caballero oscuro! ¡Vaya, caballero oscuro! Venga, detective El tiempo no espera a nadie Y no vas a ser tu next Un fallo ejecutado con mucho arte ¡Vaya, caballero oscuro! 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 ¿Otro intento? Pero qué optimista eres Tic-tac, detective Tic-tac ¡Corre, Batman, corre! La alegoría de la tortuga y la nieve No es parte en este mundo Naуска ¡ purpose Evet Evet neighborhoods Vaya, caballero oscuro ¡Vaya, caballero oscuro! Chemos en el trabajo Y cierane Chemin Antes Oh No me hagas perder el tiempo Es mucho más valioso que el tuyo Ah, el dulce sabor del fracaso de los demás Debe ser más rápido, detective O caerás de nuevo Vamos a arrepentir esa vuelta Una veinte afilada y el tiempo de reacción casi inmediato Así se distingue a un genio más mal Más deprisa Debes correr como los impulsos eléctricos entre mis neuronas Impulsos eléctricos Más deprisa, detective Podrías tener una remota posibilidad de ganar si te movieras al menos Ah, el dulce sabor del fracaso de los demás Debes ser más rápido, detective O caerás de nuevo Mejor me quedo El plan de arrepentir incluyo El plan de arrepentir incluye el marcha No te aprives No te aprives Fracasa todo lo que quieras Fracasa todo lo que quieras No te aprives No te aprives Sorbes Rápido, caballero oscuro ¿Podrán tus titilantes en quieta sinapsis alantarse a mi escenario cambiante? Voy a quitar el seguro del poscamiento. Necesito la velocidad extra. Me sorprendes, caballero oscuro. Eso es lo más rápido que vas. Pongamos a trabajar ese cerebrito tuyo. ¡Venga, detective! El tiempo no espera a nadie. Y no vas a ser un excepción. ¡Una vuelta más al circuito, caballeros oscuros! ¡Una más! ¡Por el otro lado, detective! ¡Vaya, caballero oscuro! ¿Te ha dolido? ¡Sí! ¡Cuidado, detective! ¡No quiero el coche venido cuando te mate! ¡Papá, no le hagas perder el tiempo! ¡Es mucho más valioso que el tuyo! ¡Prueba otra vez, detective! ¡Tenemos toda la noche! ¡Venga, detective! ¡Vuelve al inicio del circuito! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a repetir esta última vuelta! ¡Oh, cielos! Eso le haría daño a cualquiera no tan duro de mullera. Ahora, atento, detective. ¡A la izquierda! ¡Ah, detective! ¿Qué es lo que oigo? ¿Acaso es el carro al lado del tiempo que pasa? ¡Cámate de culo! ¡No se te da bien siempre casado! ¡Hay niños ven por el camino correcto! ¡Lento! ¡Date brisa, detective! Podrías tener una reposa posibilidad de ganar si te movieras al menos. ¡Lento, caballero oscuro! ¡Lento! ¡Lento! Si estás bastante seguro de ti o para intentarlo de nuevo debes volver al comienzo del circuito. ¡No te pribles! ¡Fracasa todo lo que quieras! No está todo más claro ahora que ya no está ese payaso loto Ahora ya sabes quién es tu auténtico tenesis ¿Te vas acercando? ¡No dudes ahora! ¡Papá! ¡No le hagas perder el tiempo! ¡Es mucho más valioso que el tuyo! ¿Pero acaso sabes lo que es una telorreparada? ¡Oh no! ¡Muy lento! ¿No te molestarás por eso no? Sí, te molestarás ¿Otro intento? ¡Vaya, qué optimismo! Más rápido, como Hermes O si lo prefieres, la copia romana, Mercurio ¡No, no, no, detective! ¡Da la vuelta! Si no entiendes tú solito las virtudes intelectuales de esta prueba, Marma No sé de yo a quien te las explique ¡Aten prisa, detective! Podrías tener una remota posibilidad de hablar si te movieras al menos ¿Vuelva del vehículo o del controlador? Esperando, seguro ¿Quieres volver a intentarlo en esa vuelta? ¡Por el otro lado, detective! ¡Date la vuelta, cabezón oscuro! ¡Date la vuelta, cabezón oscuro! Es mucho más valioso que el tuyo Un buen trabajador No culpas esas herramientas Pero ese rey que hace, cabezón, es obra tuya Así que tampoco me sorprende ¡Venga, detective! ¡Vuelve al inicio del circuito! ¡Vuelve al inicio del circuito! ¡Vuelve al inicio del circuito! Oh, cielos Eso le haría daño a cualquiera No tan duro de ser Calma, caballero oscuro La prueba ha terminado Por desgracia, las leyes de la física Me impiden probar mis diseños No euclídeos Ahora, detective Ponte sobre la placa de presión junto a mí Observa, caballero oscuro La vida de tu amiga depende de él En el orfanato han aparecido Unas vitrinas de cristal En frente de Catwoman ¿Puedes confirmármelo, querida? Las veo, Eddie No euclídeos ¡En frente! ¡En frente! ¡En frente! ¡Bien! Una de esas vitrinas esconde dentro tu primera llave. ¿Y las otras? Contienen unas que no te serán útiles. A no ser que desees decorar las paredes del orfanato con lo que quede de tu diminuta cesera. Tu trabajo, detective, es sencillo. Averigua qué vitrina debe abrir Catwoman. No hay margen de error. Así que la mayoría me matarán y una no lo hará. Genial, puedo hacerlo. ¿Puedes fiarte de él, gatita? ¿Lo crees lo bastante listo, gata? ¿Listo, gata? Recuerda, Catwoman. Salvo una, todas te matarán. Horriblemente. Te matarán. No, 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 no. ¿Qué llave, Catwoman? Tanta tensión. Hará que te explote la cabeza. La cabeza. ¿Qué llave, qué llave, qué llave será? ¿Qué llave, Catwoman? Tanta tensión. Hará que te explote la cabeza. La cabeza. ¿Puedes fiarte de él, gatita? ¿Puedes fiarte de él, gatita? Vamos, detective. ¡Detenta! Recuerda, Catwoman. Salvo una, todas te matarán. Horriblemente. Te matarán. ¿Lo crees lo bastante listo, gata? ¿Listo, gata? ¿Listo, gata? Vamos, Batman. ¿No puedes deducir qué llave escogerá? No, no puedes deducir. ¿Lo crees lo bastante listo, gata? ¿Listo, gata? ¿Qué vitrina, gatita mía? ¿Morirás o sobrevivirás? Vaya, pero si eres la gata de Schrödinger. Si me permites la observación. Oh, casi no puedo ni mirar. Menos mal que lo estoy grabando para más tarde. ¿Lo crees lo bastante listo, gata? ¿Listo, gata? Antes la decapitación se veía como una muerte honorable. Con espada, cierto. No con ingeniosos dispositivos explosivos. Oh, casi no puedo ni mirar. Menos mal que lo estoy grabando para más tarde. ¿Puedes fiarte de él, gatita? ¿Puedes fiarte de él? Vale, Batman. Vamos a ver si eres tan listo como dicen. Uno menos. Lo habéis hecho muy bien. Tenéis la primera. A ver... No esperéis que vuestras pezuñas se hagan con muchas más. Vamos a ver si eres tan listo como dicen. No sé si eres tan listo como dicen. No sé si eso, bro. No Tomas,ा web está Mars. No sé si eres tan listo como dicen. No sé. No es así. No estoy ropesando. No sé si eres tan listo. No, va a hacer. No se posicionar. No, va a hacer här. ¡Gracias! Esperad, lo que te he preparado en Chinatown no es tanto un trabajo para tus puños como para tu cerebro. Corre, detective. No es la curiosidad lo único que podría matar a la gata. No sé qué habrá construido Riddler bajo Chinatown, pero no va a detenerlo. Creo que este va a ser un raro muy, muy especial. ¡Están aquí! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡El volciélago! No quiero saber cuál será el silla o el paso del espacio de un pajarco. Vaya, vaya, caballero oscuro. ¿Vienes a hacer más? Es una oportunidad de atisbar mi grandeza, de descubrir lo insignificante e indigno de aplauso que eres. Estos desafíos son mis obras maestras. Cuando te derrutes se convertirán en monumentos a mi genio y en pruebas de tu estupidez. Toleradas de críos se agolparán en este ascensor, ansiosos por ver con sus ojitos el lugar donde cayó el caballero oscuro. Ah, no entenderás nada, claro, pero me tendrán igual. Una prueba de tan elegante sencilla es que... Hasta tú deberías poder intuir su premisa. Debes suministrar electricidad al panel, detective. ¿Sabes, caballero? Mirándolo bien, no queremos que sepas cómo salir de esta. ¡Eso es, Batman! Si estás explotando esas dos neuronas que te quedan ni a lo pego, consigues una chispa, 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 chispa. ¡Oh, no, Batman! Me parece que estás demasiado apegado a tu precioso tanque para resolver este. Las ruedas del batmóvil giran y giran, caballero oscuro, pero deben hacerlo mientras tocan el suelo. Los coltones de motos del batmóvil podrían ser vinculantes. ¡Oh, no, Batman! ¡Oh, no, Batman! Las ruedas van en el suelo. Es un principio básico de la construcción. Las ruedas van en los solaices. Las ruedas van en los peekadas. ¡No, Batman! No, Batman! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compañeros 1! Creía haberlo visto todo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Una adivinanza! ¡¿Quién se ha muerto?! ¡Tú! ¡Suscríbete! 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 Apenas hemos comenzado las pruebas de la noche ¿Y ya otro tiempo? Oh no, Batman, me parece que estás demasiado apegado a tu precioso tanque para resolver este Por fin, lo conseguí Es decir, claro que lo he conseguido Sí, se veía venir No, 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 no Una prueba de tan elegante sencillez que hasta tú deberías poder intuir su premisa Debes suministrar electricidad al panel, detective ¿Sabes, caballero? Mirándolo bien No creo que sepas cómo salir de esta No, 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 no No creo que sepas que salir de esta Esto no es solo una prueba de inteligencia, caballero oscuro Sino de habilidad Sino de habilidad ¿Qué se siente al no poder resolver un desafío intelectual, Batman? En serio, quiero saberlo ¡Oh no, Batman! Me parece que estás demasiado apegado a tu precioso tanque para resolver este ¡Oh no, Batman! 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 Chachi, hora de jugar a me explotará la cabeza otra vez. ¿Puedes fiarte de él, gatita? Siempre había fantasía no con verte muerto por tus errores, Batman, pero esto tiene su encanto. Casi no puedo ni mirar, menos mal que lo estoy grabando para más tarde. ¿Podrás conseguirlo, Batman? Buena suerte, Catwoman. Teniendo en cuenta lo cortito que es Batman, me parece que te va a hacer falta. Antes soñaba con la muerte de Batman, lo admito, pero ahora me conformo con que cause la tuya. ¡Aleluya! 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 ¿Aleluya? ¿Podría decirte cuál es la llave, Catwoman? ¡Podría! Pero tendrás que confiar en el hombre que cree que los murciélagos pueden conducir. ¡Va! ¡Detecta! Recuerda, Catwoman. Salvo una, todas te matarán. Horriblemente. Te matarán. ¿Qué vitrina, gatita mía? ¡Vamos, detective! ¡Detecta! ¿Puedes fiarte de él, gatita? ¿Morirás? ¿O sobrevivirás? Vaya, pero si eres la gata de Schrödinger. Si me permites la... observación. ¡Oh, casi no puedo ni mirar! Menos mal que lo estoy grabando para más tarde. Quiero asegurarte, Catwoman, que la muerte será casi instantánea. Instantáneo. ¡Vamos! 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 Podría decirte cuál es la llave, Catwoman. ¡Podría! Pero te tienes que confiar en el hombre que cree que los murciélagos puede conducir. ¡Vamos! 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 Vámonos. Será casi instantánea, instantáneo. ¿Podrás conseguirlo? ¿Puedes fiarte de él, gatita? ¡Vamos, Batman! ¿No puedes deducir qué llave escogerá? ¿Puedes fiarte de él, gatita? ¿Qué llave, Catwoman? Espero que aciertes, Batman. Aún tengo cabeza. Genial. El collar sigue ahí. No tan genial. ¡Felicidades! Has conseguido la victoria menor de no ser tan estúpido como pareces. Y ahora, Catwoman, para celebrar tu supervivencia, cuéntale a Batman las emocionantes novedades del orfanato. No, hazlo tú. Ahora, gatita. Ay, mira, Batman. Una misteriosa puerta verde. Sí, sí, así es. Regresa al orfanato, Batman, y os dejaré salir a los dos. No, 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 no. ¡Vamos! No. ¡Vamos! ¡Ajue, chau! ¡Vamos! 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 Bien hecho, caballero escuro. Confío en que estés empezando a comprender el alcance de los trabajos que te esperan. La magnitud de la hortaría que te he preparado. O puede que no. Puede que te siga la arrogancia y esas victorias tempranas te hayan dado falsas esperanzas. Bueno, ¿por qué no regresas al orfanato en aras de tu satisfecha apeturancia? Te estoy esperando. Está vendiendo armas. Vamos a pillar algunas. No me asusta la espanta, pájaros. Si tanto miedo da, ¿para qué necesita el gas del miedo, eh? Lo voy a deshacerse de esos povos que vigilaban la estación. Tío, vaya manera de repartir con ese traje nuevo. No. 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 Gracias por ver el video.